¿Cómo se ha convertido en la ciudad de Zapala? Nos motiva y le agradezco que nos haya recibido en su domicilio junto a su esposo, teniendo en cuenta que en horas más van a emprender un viaje a San Martín de los Andes para hacer una exposición, la cual mantiene vigente ya una lucha desde hace 20 años relacionada a las araucarias. Bueno, qué importante que sigue firme con esa tenacidad, ese ímpetu en poder precisamente hacer esta exposición. Bueno, ha sido muy duro todo para mí porque soy nacida entre las araucarias, yo nací en Uncopué, así que cuando encontré la primera araucaria en el suelo fue muy fuerte para mí. Yo paseaba con mi esposo en Kabiahue cuando él me llama y me hace ver una araucaria de 40 metros que estaba caída con la copa todavía verde y tres tentáculos inmensos hacia el aire, ¿no?, de la raíz. Y recordé que mi padre me había dicho una vez, el hombre nunca va a poder tirar una araucaria porque el rayo las parte pero no las tira porque las raíces tienen más de 30 metros de largo. Entonces fue un impacto muy grande para mí y quise empezar enseguida a decir lo que estaba viendo pero desde un comienzo esto no le dieron la importancia que tenía y no bajé los brazos, seguí tratando de mostrar, ¿no?, con las muestras fotográficas. Tampoco soy fotógrafa, todo el mundo piensa que yo soy fotógrafa, no. Yo saqué fotos y mi esposo también, él sí sabe bastante de fotografías, para empezar a mostrar lo que tenía, la primer muestra fue una para mí algo muy importante acá en Zapala, fue en el Banco Nación. Que el gerente me, yo le llevé unas fotos para mostrarle lo que había sacado y le decía que no tenía donde poner la muestra porque nadie me escuchaba. Entonces él mandó eso a Buenos Aires y lo autorizaron y me dijo, la primera vez que el banco va a exponer algo que no tiene que ver con el banco. Y después sí, empecé, puse, expuse en la sala del cine ahí, pero nunca tuve respuestas contundentes, incluso di charlas en las escuelas y después salí de acá de la ciudad, ¿no? Hoy llevo 60 muestras fotográficas, Urquén, Río Negro, Chubut, y estoy trabajando con la CONAF de Chile para declarar las Patrimonias de la Humanidad. Es más, ya habíamos hecho, en el 2014, teníamos casi seguro que íbamos a hacer con el Inca un documental que se iba a pasar en Chile y en Argentina para que después la gente votara para que se declarara en Araucáles Patrimonias de la Humanidad. Pero cuando asumí a Macrito, esto quedó parado. Y tengo una nota que mandó la provincia en el 2014 a la Secretaría de Ambiente pidiendo que no se declare en Araucáles Patrimonio de la Humanidad. Ellos creen que no es necesario, pero el ministro me manda la copia de esa nota, que es lo que me ha dado fuerza para seguir luchando por este tema. Y la muestra del día sábado, en San Martín de los Andes, es la cuarta. Yo he tenido ya tres veces las araucáles, las fotos. Pero de toda la gente con la cual he tratado, porque es la muestra en muchos lugares, este chico de Cotesma, ha sido el que más le ha impactado esto. Y hace poco me llamó y me dijo, Betty, hace un año o dos que no sé nada de vos, dónde estás, qué sé yo. Y le dije, mirá, cuando quieras le llevo la muestra. Así que me pidió ahora para el sábado, que la vamos a instalar y a partir del domingo se inaugura. Y ha dado una difusión impresionante, porque me llamaron de Buenos Aires también para hacer una nota por el tema. Así que estoy muy contenta de que no ha quedado todo en el horario. Claro, porque uno puede imaginarse que teniendo esta posibilidad, y más que nada también en San Martín de los Andes, una ciudad turística a nivel mundial. Pero yo quería preguntarle, Betty, esta muestra, a 20 años, digamos, de haber comenzado esta lucha, ¿qué es lo que cambió? ¿Se diferencia, si usted vuelve la mirada atrás, con lo que planteaba hace 20 años, con esto que va a exponer en San Martín? La muestra, digamos, está actualizada. Tiene fotografías, por ejemplo, todo lo de Pino Achado último, que es terrible. ¿Las araucarias, o le cambio la pregunta, siguen estando enfermas? Ya no hay araucarias. Los bosques han desaparecido. Nuestros nietos no van a conocer un bosque de araucarias. Donde se puede ver, con toda la crueldad de lo que está sucediendo, es en el camino a la frontera, a Pino Achado. Pino Achado ya no existe, prácticamente. Ahora, lo terrible de todo esto es que la plaga pasó a Chile. También en Chile han desaparecido las araucarias. Por eso es que la CONAF hace ya cuatro años o cinco, yo primero me comuniqué con una universidad de Chile y después empezamos con la CONAF a trabajar. Y ellos también están haciendo, una persona que hizo su tesis para autorizarse con el tema de los piñones, la extinción del piñón. Porque, qué casualidad, pero la plaga, que aparece en el 2005 acá, en Neuquén, la descubre la doctora Paula Turienzo, ataca a las araucarias, hembras, que eran los machos. Por eso desaparece el piñón. Incluso los piñones, que aún están apareciendo, corre el riesgo que estén contaminados. Pero hace más o menos cinco años, De Soti, un biólogo de la Universidad del Comahue, sacó un artículo en el diario Río Negro, con una fotografía apolor, donde mencionaba mi nombre. Decía la ecologista Elisa López, que dice que los piñones no se pueden comer, cosa que nunca dije, que las araucarias están contaminadas. No es verdad, no existe ninguna plaga. Las araucarias se caen debido a las rutas y a la transhumancia, cosa que él no sabe que eso existió siempre antes de que llegáramos nosotros acá. Pero yo llamo a Roca para preguntar por qué este señor dice mi nombre en el diario y me desmiente encima, ¿no? Y me dicen que no voy a poder hacer nada porque hice artículo, creo que fue en el 2013. Salía algo de tres mil pesos y yo escribí en carta de lectores. Esa fue la respuesta del diario. Entonces, siempre he estado chocando contra molinos de viento. Eso lo dije, el doctor Brailovsky una vez me dijo que yo no iba a poder contra los molinos de viento. Es más, lo conocí en Roca, en el Museo de Ciencias Naturales, el doctor Brailovsky. Me dice, Sancho me peleaba, o el Quijote peleaba, dice, con pago. Usted dice, ni con topadoras va a tirar los molinos de viento. Me dijo con respecto a esto que estoy haciendo por Araucaria. Es decir, nunca tuve de parte de las autoridades de la provincia apoyo en todo esto. Al contrario, me han combatido incluso de forma muy cruel. Ha tenido que ver con mis saludas, lo último que me han hecho. Pero yo creo en Dios y creo que estoy haciendo esto, ¿no? Que esta muestra que voy a poner ahora en San Martín va a ser más completa que las anteriores. Porque Dios me eligió para hacer esto. Yo nacida en la provincia y criada entre las Araucarias. Y encontrar la primera Araucaria, que se cayó, es como que vine a hacer esto acá. Porque, sinceramente, yo ya no tengo a mis padres. Y las respuestas que he tenido positivas de todo esto, es de gente que no es de acá de la provincia. Entonces, ¿qué me mostró a mí esto? Tuve la desgracia de irme cuando privatizaron YPF y ver cómo moría YPF. Cómo desaparecía Plaza Wincul y cómo desaparecía el Campamento 1. Y cómo desaparecía la pileta de natación, que era la única pileta olímpica que tenía la provincia. Y después me tocó empezar con esta lucha de Araucaria. Es decir, he visto morir mi provincia. Claro. Betty, mire, estaba, mientras usted nos comentaba este tema, estaba viendo una nota del diario Río Negro, que usted lo mencionó recién, pero data de enero del 2011, con un título más que interesante, Araucarias, árboles milenarios en extinción. Y bueno, ya se menciona que una vecina de Zapala asegura que la cordillera neuquina se está quedando sin una especie única en el mundo. Una nota extensa y muy interesante, ¿no? Y bueno, han pasado 20 años y firme al pie del cañón usted. Que lucha, ¿no? Porque también estaba observando que usted hizo la denuncia precisamente en Fiscalía Zapala. Me citó el fiscal Joffrey por el diario para que yo diera testimonio de lo que estaba diciendo en el diario, ¿no? Es más, el día que me recibió, medio que me quiso intimidar, que si yo estaba diciendo algo que no podía probarlo, iba a tener problemas, qué sé yo, y yo me he llevado como 20 fotografías, le digo, bueno, lo que yo digo, acá está la prueba. Quedó en que después me iba a ayudar, nunca más me habló, incluso cuando nos encontramos un día de casualidad en el Banco Nación, mucho tiempo después, él me miró y me hizo como... y yo le dije a Araucarias y no sabía qué decirme. Claro, estamos hablando de abril del 2008. Claro, cuando recién empezaban mis denuncias. Mire usted, Betty, bueno, el tema da para mucho tiempo más, pero bueno, queríamos reflejar también que esta lucha suya sigue vigente, ¿no? Y bueno, ahora también un poquito darle difusión a este viaje que hace a San Martín, que seguramente va a ser más que importante, ¿no? Gracias a Dios ya tiene amplia difusión porque me han llamado de Buenos Aires para hacerme una nota el viernes a las puertas. Esto le permite renovar las fuerzas también, seguramente, que haya sido convocada por Cotesma, ¿no? Sí, pero aparte de eso, a mí me... ¿cómo podría decir? Me da la respuesta de que tengo razón, porque si no nadie me hubiera convocado nunca ni con las muestras. Es más, la muestra, por ejemplo, en Roca, en el Museo de Ciencias Naturales, en el 2009, la puse tres veces, pero en el 2009 me acuerdo que había un señor mirando las fotos y me hizo un comentario que realmente me dejó paralizada. Me dice, ¿usted sabe lo que está pasando con los pinos de Corfone? Le digo, bueno, yo leí y le digo algo de que tiene que ver la plaga que tiene en las raíces de los pinos y en las semillas. Dice, bueno, yo tengo a mi hermano, me dice, que trabaja en la aduana en Buenos Aires, y me comentó, dice, que Corfone, dice, y también YPF, está sacando la madera compactada fuera del país, dice, y son millones de dólares anuales, y están sacando muebles de araucarias, dicen, que un argentino no podría ni comprar una silla. Eso fue en el 2009. Ya después yo empecé a trabajar con el diario Podagua, que también tuvo problemas por estar ayudándome en esto, también Paula Turienzo tuvo problemas por estar ayudándome en esto. Es decir, hemos sido perseguidos para que dejemos de denunciar, pero ha ido saliendo la verdad sola, porque yo tampoco tengo, no soy bióloga, ni soy fotógrafa, pero, por ejemplo, cuando Paula Turienzo denuncia, yo busco en internet Plaga, y encuentro, la Sociedad Entomológica Argentina de Mendoza denuncia que en el 2005, dice Turienzo, yo creía que era un hombre, ¿no? Encontró en las araucarias de Neuquén, dice, una plaga que denominó Vequeña Lívida, ¿no? Que es lo que sigue estando vigente. Ahora, Paula Turienzo, la conozco después, en el 2012, es una chica nacida acá en Neuquén, en el tiempo del proceso, y que es una bióloga conocida en el mundo, ¿no? Ella tiene su madrasta en Villa Langostura, con un hijito, que justamente el domingo va a cumplir nueve años, y ella está trabajando en Mendoza porque acá en Neuquén no la dejaron trabajar. Es una historia tan terrible la de araucarias, porque también Sergio G. Chino, que era el director del diario Podagua, que fue el que dio la discusión durante dos o tres años seguidos, también perdió el diario. Por eso digo que esto ha sido algo que solamente Dios sabe por qué estoy acá. No tengo una explicación lógica a lo que estoy haciendo y a lo que está sucediendo, porque escapa totalmente a mis posibilidades. Yo he sufrido muchísimo con el tema porque me han atacado. Y por otro lado he visto caer a Paola, he visto caer a Sergio. Los tres nos hemos tratado de ayudar y no hay lógica porque ninguno merecía lo que le ha pasado por ser denunciantes de la extinción de Araucarias. Muy bien, se entiende perfectamente. Gracias Betty, lo mejor para usted en el viaje junto a su esposo. Bueno, muchas gracias. Y que tenga interesante repercusión. Hoy casualmente le decía, tengo una chica que me cuida, que viene a la mañana y es más que si fuera mi hija. Y le decía yo, vos podés creer que este señor que va a venir hoy a hablar conmigo, le digo, es el único que desde un principio estuvo tomando las fotografías de mis muestras y dándole difusión. El único. Así que no me lo puedo olvidar eso. Muchas gracias. Gracias.